¿Cómo estás? De nada vecino, ¿qué pasó? Oye, ¿a poco no estás cansado de hacer los mismos pases en el fútbol? Sí, como que ya de hecho estaba pensando hacer algo nuevo, algo diferente, algo perrón Exacto, exacto, pues ¿qué crees? ¿Qué pasó? Hoy descubrí en YouTube un canal, ¡puff! Impresionante y aprendí unas jugadas y pases épicos, ¿eh? ¿De qué canal? ¿De qué canal? Cuéntame, cuéntame Es el canal de la... ¡No! ¡No! Está bien patrocinado ese canal, ¿eh? No, 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 no ¿Quieres verlas? A ver, sorprendeme ¿Cómo viste, Capi? Están chidas, ¿no? No, la verdad no me convenciste ¿No? Pues te reto Mira, respira hondo Tranquilízate, porque lo que te voy a decir No se lo digo a cualquiera Ok Digo que tú me suscribías al canal de los Titanes Porque ahí sí hay calidad Juegas como un maestro Y te enseñan jugadas y pases como estos Pues chécate ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Cómo viste esos pases? ¿Qué tal? ¡Me encantaron! Eso no los hace ni Obama, papá ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi Y díganme Si sí o no les gustaría dar un pase nivel Dios Algo pro, algo de jefazos Un pase fuera de lo común que cuando lo vean Los demás digan ¡Ay, wey! Si te la sabes, carnal Pues el día de hoy veremos Tres formas bastante elegantes Con clase Muy chipocludas Que sin duda debes aplicar en los partidos de fútbol En la reta Con todos tus valedores Con tus amigos Y por qué no Ganar uno que otro corazón De aquella elfa que te gusta Así que prepárense Porque estos pases son bastante efectivos Y sin duda los debes de dominar Si es que quieres ser el rey de la cancha Sin más que decir ¡Empecemos con el video! Este primer pase lo que vamos a hacer Se aplica en ciertas situaciones Cuando estamos en frente a un rival Digamos que en un pequeño Versus de uno contra uno Y lo estás moviendo ya sea Tanto a tu derecha Hacia tu izquierda Estás haciendo movimientos laterales Controlando el balón obviamente Lo que vamos a hacer aquí es arrastrar Mover el balón justamente con parte interna De nuestra pierna dominante En dirección hacia donde vamos a dar el pase Si nuestro compañero en este caso Va a estar digamos que hacia nuestro lado izquierdo Entonces muevo el balón Hago este movimiento hacia su dirección Donde se encuentra él de preferencia Así que lo más recomendable es que nuestro compañero Al que le vamos a dar el pase Debe estar tanto a nuestra derecha O a nuestra izquierda Al mover el balón de esta forma Al exponerlo y frenarlo rápidamente El rival va a creer que Tal vez podríamos haberle dado un pase A ese compañero Estamos haciendo una finta Pero lo que vamos a hacer aquí Es regresarlo rápidamente Pero a la hora de hacerlo Vamos a hacer como que un cambio de pies Muy brusco En donde al jalar el balón Hacia nosotros Con nuestra pierna de apoyo Vamos a como que chocar el balón De tal forma que salga un pase En dirección hacia nuestro compañero Es importante que a la hora De que hagas ese cambio de pies Que yo te decía Lo hagas de un solo movimiento Y no lo hagas por separado Porque si no le va a quitar ese efecto Al pase para que sea bastante pro Y tal vez que el rival Ahí ya no se la crea Y te pueda tapar el pase Por lo cual va a ser un pase file Lo segundo que debes de tomar en cuenta Es que a la hora de hacer este movimiento Lo hagas prácticamente con vista periférica No lo hagas viendo al 100% el balón Tus pies Debes de estar como que atento Hacia el rival Como que si estuvieras buscando a alguien A darle el pase Tienes tu vista levantada Pero de reojo Como se dice O vista periférica Debes de hacer este movimiento Y debes de salir a la perfección Practica bastante ese movimiento A la hora de jalar el balón Y dar el pase Porque a veces No jalamos bien el balón Sale un poquito chueco Por lo tanto A la hora de dar el pase Que se debe dar En un solo movimiento Pues se da mal No sale con fuerza No sale bien direccionado Entonces practica bien Este movimiento Porque como te decía Si lo practicas bastante Te debe salir muy bien A tal grado Que casi Casi sin verlo Ya lo debes de dominar Para este segundo Pase para este movimiento Yo te recomiendo Que lo apliques En esas situaciones En las que vas corriendo A una velocidad promedio Tampoco a una máxima Una velocidad promedio En donde tienes el rival Cubriéndote los laterales O tal vez tengas A dos Tanto tu lado derecho Como tu lado izquierdo Está cubierto Entonces lo único Que puedes hacer aquí Es dar un pase hacia atrás Así que lo que vamos a hacer aquí Es que cuando vayamos Conduciendo el balón Vamos a frenar Bruscamente El balón Con nuestra pierna Dominante Moverlo hacia atrás Pero rápidamente De inmediato Lo que vamos a hacer Es moverlo un poco Ahora hacia adelante Vamos a hacer como Un pequeño movimiento De atrás Adelante Pero a la hora de hacerlo Vamos a hacerlo Justamente con la punta De nuestro pie Porque lo siguiente Es darle justamente Con el talón Del otro pie Darle muy muy fuerte En esa misma dirección Hacia atrás En conclusión Para este movimiento Lo que vamos a hacer Es mover el balón Hacia atrás Y luego hacia adelante Pero ahora el pie Que está controlando El balón Pase hacia adelante Y el que esté de apoyo Pase hacia atrás A la hora de hacer Ese cambio de pies Cambio brusco Por cierto Golpee bastante fuerte Al balón Para que dé un buen pase Al compañero Y nos saque de esa Difícil situación En donde tenemos Tal vez una doble marca O una marca incómoda Y poder sacar un pase Hacia atrás Bastante fuerte Y preciso Este tercer pase Déjenme decirles Cracks Que es de mis favoritos Porque de verdad Se ve bastante creativo Y aparte Es muy efectivo Porque das un buen pase Lo haces de forma creativa Y sin duda Es muy efectivo Lo que vamos a hacer aquí Es ir avanzando Con el balón Y frenarlo totalmente Con nuestra pierna dominante Justamente con la parte De la suela Lo que sigue Es pasar nuestra pierna De apoyo Que en este caso Sería la no dominante Un poco adelante Del balón Y después Lo que vamos a hacer Es mover el balón En este caso Como yo soy derecho Mi pierna dominante Es la derecha Lo que voy a hacer Es aquí Mover el balón Un poco hacia la derecha Y rápidamente Regresarlo Fuertemente Justamente con la parte interna Puede ser un poco Entre la punta Principalmente Parte interna Amigos Y moverlo fuertemente Hacia el lado contrario Que sería Hacia el lado izquierdo Tal vez no se ve Tal vez no se ve Tan complicada La cosa Ya que lo vemos Por separado Pero yo les recomiendo Que practiquen En específico Este movimiento Porque tanto el parado Y el avance Del otro pie Es algo sencillo Entonces practicar Bien exactamente Este movimiento Para que su cuerpo Se acostumbre A mover el balón De esta manera Y en esa posición Y una vez Créanme Que su cuerpo Se acostumbre Y ustedes lo practiquen Constantemente Van a poder realizar Este pase Con mucha fuerza Y mucha precisión Te recomiendo Que todos estos pases Que estamos viendo El día de hoy Los practiques Primero en una reta Con tus cuates Con tus valedores Para que ahí Vayas experimentando Te vayas acostumbrando A hacer estos pases Que tal vez No los habías hecho nunca O tal vez Ya medio Los empezabas a hacer Entonces te recomiendo Que lo hagas en las retas Para que a la hora De que lo quieras hacer En un partido Ya más formal De fút Tal vez en una semifinal En una final Y te quieras ver Como todo un pro En esos momentos Ideales No falles Nada Hasta aquí el video Del día de hoy Cracks ¿A poco no? Estos pases estuvieron Bien pasadísimos De lanza Muy efectivos Muy chulos Bastante vistosos Bastante llamativos Que cualquiera Quisiera dominar Y cracks No olviden dejar acá abajo Sus comentarios Sobre que les pareció Este video Alguna próxima idea Que quieran ver En este canal De algún otro pase loco Regate skill Truco de freestyle Lo que quieran Déjenlo aquí En los comentarios Y por supuesto Si aún no están suscritos Que no puedo creerlo Tienen que estar suscritos Cracks Recuerden Recuerden Al hacerlo Activar esa campanita Para que les notifique Cada vez que subimos Nuevo video Porque luego ahí Andan medio perdidos Y nos dicen Hey titanes ¿Por qué no suben video? ¿Cómo creen? Si siempre subimos video Todos los martes Y viernes Sin falla Siempre leales Para ustedes Cracks Así que no olviden Suscribirse Y bueno Yo soy Capi Espero les haya gustado Este video Espero pongan en práctica Estos pases Y nos vemos En un próximo video